La verdad que llegamos temprano acá a Estancia del Charabón, a ver un ganado impresionante de la firma Ganagrín. Vimos de mañana, ahora en la mañana, vimos todas las categorías de recría con un nivel muy bueno y como impresión me llevo un ganado muy bueno, de mucha calidad y mucho volumen. Y también destacar lo parejo de los ganados, porque la verdad que mirás todo el ganado que vimos y es una tabla de lo que son un ganado muy parejo. Bien José, quiero que me cuentes un poquito y le cuentes a la gente del mundo que va a ver esta entrevista, ¿qué diferencia hay si puede hacer un paralelismo en la cría que hacen ustedes en Uruguay y en la Argentina, los sistemas forrajeros, los sistemas de recría, la preparación? Bueno, en realidad somos, en Uruguay y en Argentina creo que se busca un ganado muy parecido. También el manejo, nosotros particularmente, tenemos estandarizado todo lo que es el proceso productivo y hacemos la misma, tenemos la misma escalera, digamos, en Uruguay que en Argentina y no nos parece, no creemos que haya una diferencia entre ambos sistemas productivos de los dos países. Bien, y por último, con esta visión latinoamericana, ¿cómo ves al Brafford de Latinoamérica comparado con, en este caso, Australia y otros países que fueron la Meca o en su momento del Brafford? ¿Cómo nos ves hoy parados? Bueno, yo creo que, personalmente, creo que en Argentina está el mejor Brafford del mundo y desde Uruguay intento conseguir lo que hemos logrado acá en Argentina y también en Uruguay, la verdad que ha adelantado muchísimo en los últimos años. En el 2006 a mí me tocó ir al Congreso Mundial de Brafford en Australia y tal cual, como decís tú, era la Meca y creo que los criadores y cabañeros argentinos han agarrado el Brafford australiano y lo han mejorado y lo han adaptado en los campos de acá, de la región, haciendo un animal un poco más moderado y más carnudo y se ve en lo que estamos mirando hoy, justamente acá en Garagrín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!